Para manifestar su apoyo a las autoridades gubernamentales por la decisión de cambiarle el sentido de circulación vehicular a las avenidas Esteban Latorre y Pablo Valdés, desde la calle Gaza y hasta Plutarco Elías Calles, unas mil personas acudieron a la presidencia municipal de Guadalajara y al Palacio de Gobierno para mostrar su beneplácito. Lo que de alguna manera estamos haciendo a través de esta manifestación, más que pedir, es manifestar nuestro apoyo a las autoridades y demostrándoles que sí estamos de acuerdo con el proyecto aprobado tanto por el gobierno municipal como por el gobierno del Estado, que es el cambio de vialidades de la avenida Pablo Valdés y Esteban Latorre. La iniciativa para modificar el cambio de sentido vehicular de dichas avenidas fue presentada a las autoridades en mayo del 2010 a petición de los vecinos de la zona. Este proyecto fue aprobado desde el año pasado, pero hasta el día de hoy se dio la ejecución a través del gobierno del Estado. Efectivamente desde mayo del 2010 entra esta propuesta como iniciativa al Cabildo, al gobierno municipal. De ahí sale aprobado y va al gobierno del Estado, quien le hace un estudio y a través de ese estudio le busca viabilidad al proyecto. Lo encuentra favorable y a partir de enero de este año inician las obras a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Moreno Aguilar agregó que en días anteriores algunos vecinos y locatarios de la zona han manifestado su rechazo al citado cambio vial y denunció que incluso ha habido muestras de intolerancia contra la Iglesia a la Luz del Mundo por tal razón. Es lo que nosotros hemos percibido al momento de que nos percibimos de la forma en que se manifiestan, porque no son consignas en contra de la vialidad, sino son consignas en contra de la Iglesia a la Luz del Mundo. Obviamente esto es una clara manifestación de intolerancia, ya que todo proyecto que viene o que sale de la comunidad inmediatamente la consigna es como bloquearlo. Será a partir del 11 de febrero cuando entre en vigor el cambio en el sentido de circulación vehicular en Esteban Alatorre y Pablo Valdés. Estamos apoyando el cambio de sentido en las calles de Esteban Alatorre y Pablo Valdés. Pensamos que no le afecta a nadie y que es producto de la intolerancia de los vecinos que están ahí. Nos estamos manifestando para que proceda, o sea, que sigan las autoridades como van, porque están diciendo que no estamos de acuerdo, que hay muchos vecinos inconformes, pero aquí estamos demostrando que también hay muchos vecinos que apoyamos eso y que vemos que no le afecta a nadie el cambio de sentido. Pero creo que la mayoría de los vecinos que vivimos ahí, aunque algunos no pertenezcamos a las creencias, estamos de acuerdo en que el cambio sea a favor porque trae más beneficios que perjuicios. El presidente del Comité de Vecinos de Hermosa Provincia y una comitiva ingresaron a la presidencia municipal para entregar un documento donde manifiestan su apoyo a las modificaciones en dichas vialidades. Pero nosotros le hemos visto mucho beneficio por los accidentes, sobre todo que han pasado ahí en la zona, en Pablo Valdés, Cruce con Gaza, han pasado muchos accidentes. Algunos habitantes que han sido atropellados los han quedado mutilados, otras personas han perdido la vida precisamente en esta área. Entonces, una forma de facilitar y de evitar ese tipo de accidentes sería a través de estas propuestas. Por su parte, el representante de los vecinos de la Colonia Lomas del Gallo negó haber recibido quejas sobre dichas modificaciones, como se informó en algunos medios de comunicación. Absolutamente ninguna. De hecho, envié un documento agradeciendo a nuestras autoridades que volteen y que le den prioridad para aquel lumbo del oriente de la ciudad, para la movilidad urbana. Por ahí nos es importante también nuestras salidas, así también como nuestros ingresos. Entonces, ojalá se entendiera esto y este documento es agradeciendo a las autoridades y pidiéndolo y solicitando, si es posible, que se haga hasta la calzada de independencia y posteriormente de ahí que se haga más allá. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!